Eeeh Mejorar a los últimos partidos de liga Más rondas a la Champions si avanzamos y eliminamos al Barça Y... sin Copa evidentemente, ya sabéis que estamos fuera Pero bueno, comenzamos el episodio de hoy, 84 de espíritu, vale? A ver a cuanto lo subimos hoy, vale? A ver que somos capaces de hacer Y este es el espíritu máximo, vale? Esto es lo mejor que tenemos a día de hoy Vamos a ir al primer partido de Valestrasburgo, no es un rival muy fuerte Y sería un partido, es un partido para ganar, eh? Es un partido para ganar Chiquito, Chiquito Marquiso baja un punto Si pongo a Gransir, baja un punto 82 espíritu, venga, 82 espíritu A ver que podemos hacer, algunos cambios hay que hacer Tenemos hoy partidos contra el Paris Saint Germain y el Barça, eh? Cuidado, cuidado con el episodio de hoy Porque va a ser muy interesante, comienza con este partido Contra el Estrasburgo Y con victoria, y con victoria Ahí está, 3 a 1 ganamos Y estamos en la quinta posición a 4 del Montpellier Que ahora mismo Es el tercer equipo que se clasifica Para la Champions, vale? Aquí tenemos el informe del mes Que no ha ido nada mal, no? Los dos partidos del episodio anterior Lo ganamos, no? Alcai Y al Barça la Champions, 0-2, la verdad Es que tenemos un pie en los cuartos Hay que meter el otro, vale? Hay que meter el otro y hay que hacerlo hoy Vamos al siguiente partido, vale? San Etienne Rival duro Rival duro y con esto entramos en los Bueno, de hecho estábamos ya en los 10 últimos partidos Ese partido de antes ha sido el El décimo partido Ehhh Como es el décimo? Joder Es el décimo pero por atrás, tío Me entendéis, verdad? Bueno, Subasic adquiere el rol de Trabajador Y se jugará un partido de homenaje Eso ya lo sabíamos, no? No es ninguna novedad Vale, pues tenemos a San Etienne Y después de San Etienne el PSG Y después del PSG el Barça Tenemos ahora un calendario, como digo Bastante interesante, podríamos decir 84 de espíritu Congolobin y Gransir Ehhh Ha subido el espíritu 85 Ha subido el espíritu saltando Que es esto? Ha subido el espíritu saltando, parece Uy, esto es un poco raro, eh Esto... Esto es un poco raro, la verdad No sé, ha subido el espíritu, parece No sé, no sé No termino yo de tener esto claro Ehhh Bueno, vamos a hacer algunos cambios, vale? Algunas rotaciones Ehhh Hay una semana hasta el siguiente partido Pero a ver si vamos rotando a algunos jugadores Que vayan teniendo oportunidades otros Ehhh Eso también creo que es importante Y es lo que hemos estado haciendo durante toda la temporada, no? Ehhh Con malos resultados, evidentemente Por el tema del espíritu Pero bueno, ahora ganamos Volvemos a ganar, vale? Después de ganar al Estrasburgo Ganamos al San Etienne Y vamos a ver el Montpellier Donde anda el Montpellier El Montpellier ha perdido, eh? Estaba a 4 Ha perdido Llega a 1 Está a 1 punto el Montpellier, vale? La liga evidentemente es imposible Pero podemos aún clasificarnos para la próxima Champions Eso sí Yo no sé si quedando tercero Cayendo eliminado la copa y cayendo eliminado en Champions Me van a renovar Eso... eso es lo que falla, eh? Eso es lo que no termino yo de tener claro Pero si no renueva la próxima temporada Va a ser mucho mejor, vale? La próxima temporada Lucharemos la liga al PSG, vale? No estoy diciendo que vayamos a ganar la liga ni mucho menos Pero la lucharemos Eso... eso sí, vale? Lucharemos la liga Por supuesto Aquí hay jugadores que podrían llegar a interesar No te creas, eh? No te creas que interesan demasiado Y nos vamos a ir a hacer el equipo ya Para ir en modo entrenador No, no vamos a ir aquí ya directamente En modo entrenador Contra el PSG, vale? Eh... Nos enfrentamos al primero La liga la tenemos perdida Pero tenemos que seguir ganando Si queremos alcanzar los puestos Champions La cosa es que hay que hacer cambios, eh? Hay que hacer cambios porque... Es más importante el partido del Barça que este Es una realidad Así que si podemos rotar a algunos jugadores Mejor, mejor, vale? Intentando siempre que el espíritu no baje mucho Tenemos 84 Si quito al Tielemans se ponen 82 Hay que intentar que no baje mucho, tío Están 82 Puedo poner a Vitinho por aquí Vitinho que de media punta me gustó mucho, eh? Me gustó mucho Vitinho de media punta No voy a poner a Jovetich porque no me gusta Es que Jovetich no... No, es que no lo veo, tío No juega bien No lo veo yo que haga buenos partidos, la verdad Vamos a poner a Rodrigo por aquí Y pondría a Vitinho, tío Tenemos 82 espíritu 80 si pongo a Vitinho aquí de media punta Vamos a dejar a Marquisio, vale? Vamos a dejar a Marquisio Hemos hecho algunos cambios Y algunos más que vamos a hacer ahora Vamos a poner a... a Rodrigo Vamos a poner a Rodrigo por Vinicius Para que suba el espíritu de Rodrigo, vale? Vinicius tiene el espíritu bien Además si lo podemos reservar un poco, pues mejor Y... y... ya está, tío Hay algunos jugadores que tienen ya el espíritu al máximo Creo que Falca lo tiene al máximo Creo que Ben Nasser lo tiene al máximo Creo que suba a Sitch, lo tiene al máximo Vamos a dejarlo así, vale? 80 de espíritu Y vamos a ver la alineación del Paris Saint Germain Cabani, Mappé, Ibar y... Todos, todos ahí los en el PSG Y vamos allá, tío Primer partido que vamos a ver en este episodio Partido de modo entrenador contra el Paris Saint Germain Y a por la victoria, tío Por la victoria en este partido de liga Si no ganamos, ningún problema, vale? Lo ideal sería ganar Para seguir ahí a un punto en el Montpellier Pero si no puede ser, oye, es un partido muy duro Contra el líder indiscutible de esta liga Y un empate tampoco sería blanco, incluso... Bueno, a ver, una derrota no Una derrota no, por favor Pero un empate no sería nada Bueno, jugamos aquí en el Parque de los Príncipes, ¿verdad? Sí Parque de los Príncipes, Paris Saint Germain-Mónaco Contra el líder Vamos allá, vamos a por la victoria Ojo al balón de Falcao para Rodrigo Rodrigo dentro del área Toca atrás para Marquisio Marquisio lo devuelve a Rodrigo Rodrigo dentro del área Apone para Falcao, Falcao, Falcao Lo saca... ¡Y llega! ¡Claro que sí, llega! ¿Quién es? No sé quién es Igual ha llegado, ha marcado gol Marcamos gol al Paris Saint Germain-Gansic Él te ha marcado el primer gol de este partido ¡Claro que sí, tío! Muy buena, tío, muy buena Ahí ha estado Rodrigo ahí aguantando Le pone el pase Marquisio Después Falcao Que ha tirado, ha rebotado en la defensa, ¿no? Le ha rebotado a los dos defensas, creo Da igual, le ha llegado el balón a Gransir Y Gransir Que ha marcado el primer gol de este partido Nos ponemos por delante Contra el Paris Saint Germain Jorge que abre para Rodrigo Rodrigo dentro del área con Falcao Falcao que se da la media vuelta Y Falcao que marca el segundo Falcao que marca el segundo gol Pone el 0-2 en el marcador ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí! ¡Qué grande eres, Falcao! De verdad ¡Ojo el balón de Gransir para Rodrigo! ¡Que le gana la espalda a Rodrigo! ¡RODRIGO! ¡RODRIGO! Menudo golazo tirando al palo Y que entra 0-3 Madre mía la que le estamos dando al Paris Saint Germain Acaba la primera parte con 0-3 Sí, 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 0-3, tío Estamos arrasando con el Paris Saint Germain Que tiene la posesión del balón Pero no ha tenido ocasiones Nosotros hemos tirado cuatro veces Y estos tres han acabado en gol Y la cuarta ha sido también en uno de los goles, ¿no? En el primero que ha sido de rebote ¡RODRIGO! ¡ESPECTACULAR! Ha iniciado la jugada del primer gol Ha iniciado la jugada del segundo gol Y ha marcado el tercer gol Impresionante la primera parte de Rodrigo Y con este 0-3 Muy mal, tenemos que hacerlo Para que el Paris Saint Germain nos remonte el partido ¡Ojo, Jorge! ¡Al medio para Falcao! ¡FALCAO! 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 Tendrías que haber tirado, tío ¡Ojo, Falcao! Van Falcao y Vinicius, eh Falcao y Vinicius Dos para uno Falcao y Vinicius Y Vinicius dentro del área pequeña A un metro del portero Que marca el cuarto Claro que sí Sale Vinicius desde el banquillo Y la lía Y marca su gol Y nos ponemos 0-4 En el parque de los príncipes Madre mía, menuda reventada al líder ¡Ojo, Arancir, que ha sido el segundo palo para Vitinho! Y Vitinho que mete el quinto 0-5 Impresionante Impresionante Vale, ya era el tiempo de descuento Una jugada aquí por la banda derecha Acaba con el pase al medio Para Vitinho Y Vitinho Que mete el quinto La última jugada del partido Mira, no ganaremos la liga Puede que incluso Queremos fuera de la Champions De la próxima Champions Pero esta goleada que se ha llevado el PSG Esto... Esto lo vamos a recordar Esto lo vamos a recordar 7-5 Grandsir Mejor del partido Rodrigo también 7-5 7-5 Falcao, gran partido, eh Gran partido Los tres arriba han estado espectaculares Después Vinicius cuando ha salido ha marcado su gol Vitinho ha salido de media punta y ha marcado también su gol Impresionante Impresionante 0-5 0-5 0-5 Y estamos en puestos de Champions Perfecto No, en serio, perfecto tío Perfecto No podíamos estar Mejor Es que no podíamos estar mejor, la verdad Bueno No Vinicius Jr. el dragón Pues nada Pues Vinicius Jr. el dragón Lo estoy viendo Aún fui a convocatoria de selección nacional No somos seleccionadores de momento Para la segunda temporada entiendo que sí Sí, yo imagino que para la segunda temporada Seremos seleccionadores seguramente Pero antes de eso Vamos a terminar listas Porque nos queda la Champions, oye Después de esta goleada El PSG ¿Quién nos dice que no vamos a ganar la Champions? No, no ¿Quién nos lo dice, tío? ¿Quién nos dice que no vamos a ganar la Champions después de esta goleada? Pues nadie, nadie puede decirlo Oferta por Jovetich del Huddersfield Vamos a ver el entrenamiento de habilidad Porque he visto que Vinicius ha aprendido lo de As en la manga Me dijisteis que cuando salió en el episodio anterior Era porque ya Vinicius era apto para aprenderlo Y ahora sí, oficialmente ya lo ha aprendido Vamos a meterle espíritu de lucha a Diaguara Porque el espíritu de lucha es una habilidad bastante interesante, la verdad Se la vamos a meter a Diaguara Y nos vamos a ir a la negociación a ver esta oferta por Jovetich Porque Jovetich es un jugador que puede salir Puede salir, sin ninguna duda Venga, vamos a ponerlo en un 90, ¿vale? Vamos a ir a asegurar Vamos a ir a asegurar Y un 90% es asegurar, vamos No me lo podéis negar Pues nada, tenemos aquí el partido contra el Barça Vamos a hacer al equipo Y oye, estamos a un paso de meternos en los cuartos Champions Solo nos falta no liarla Sinceramente, lo único que nos falta es no liarla Tenemos ventaja Creo que podemos hacerlo Bueno, entra a Vitinho y veis que no baja el espíritu Oye, interesante De hecho, no he cargado No he cargado nuestro mejor 11 86 espíritu, bueno, ha subido algo Hemos empezado el episodio, si no me equivoco, en 84 ¿Por qué tenemos esta suerte de que tenemos 3 porteros en plantilla Y los 3 están bajos para este partido tan importante? ¿Por qué? En serio, ¿por qué tenemos esta suerte, tío? No lo sé, no lo sé Pero no me gusta que tengamos esta suerte A ver, Diaguara Diaguara va a jugar Diaguara va a jugar Jemerson Jemerson va a jugar Traoré Cuesta un poco más, pero Traoré va a jugar Y Vitinho también Sí, ¿por qué no? Vamos a poner a los que mejor están Vamos a poner a los que mejor están Y los que mejor están son estos Vamos a poner a Wilmer en el banquillo Marquis yo creo que puede aportar No te creas No, no te creas Rodrigo sí Rodrigo sí puede aportar Jovetich, no Por mucho que Falcao esté un poco cansado y tal Después se puede poner a Vitinha o Vinicius, a Rodrigo Se puede poner a otro jugador del delantero, pero No voy a poner a Jovetich Ronnie López es de la banda, puede aportar bastante Incluso de falso 9 Vale, yo creo que tenemos un buen banquillo El 11 creo que es el mejor Por temas de moral y tal Es el mejor que podemos poner Y nada, 81 de espíritu Y nos enfrentamos al Barça En casa, en el Estadio Luis II Y a un paso de entrar a los cuartos de final De la UEFA Champions League Estadio Luis II, Monaco-Barça Partido de vuelta a los octavos de final De la UEFA Champions League Tenemos un 0-2 de la ida Y no podemos desperdiciarlo Menudo pase de Suárez para Malcom Y Subasic que salva Subasic que no está motivado por este partido Pero que salva a la primera Ojo, Piqué, madre mía Salva Subasic está ahí Casi metiéndose dentro de la portería No me lo puedo creer ¿Quién es el que ha perdido ese balón, de verdad? ¿Qué haces, Glick? ¿Cómo te puedes complicar así, tío? ¿Cómo se puede complicar a Glick así, tío? Roba el balón, Coutinho Y Busquets, que más que un golazo, ¿no? Busquets, que no lo hemos visto De meter un gol en su vida Mete un golazo Pero la culpa es completamente de Glick ¿Qué haces, tío? ¿Cómo puedes tener esa relajación, tío? Madre mía, marca el Barça Que ha salido bastante fuerte Y con otro gol nos manda el partido a prórroga Mucho cuidado No me lo creo Baja, piquea la banda A ponerle el centro Ponle el centro de su vida Y Suárez le da el palo 0-1 Descanso Y gracias, eh Gracias a que va solo 0-1 el partido El Barça nos está pasando por encima La banda izquierda Del Barça Nuestra banda derecha Es un cuadradero Es un cuadradero Y están todo el rato en esa banda Coutinho, Vidal, Busquets Jordi Alba, todos Todos ahí Como veis he cambiado la formación He empezado a jugar con cuatro centrocampistas Pero voy a retrasar más todavía, Vitinho Voy a retrasar más todavía a Traoré Voy a retrasar a Turé Eh... Turé, Turé, en serio Turé está siendo un cuadradero Estoy por sacar a Sid B, eh No, no, es que No estoy por sacar a Sid B Mirad el cansancio de Turé Mirad el cansancio de Turé Para que veáis, ¿no? Están entrando por ahí todo el rato Voy a sacar a Sid B Sid B que no está al cien por cien, pero bueno Debe entrar Y... Y... Y no sé, sinceramente Voy a retrasar un poco más a Traoré Y voy a tirar a Vinicius a la izquierda, tío Bueno, no Voy a tirar a Vinicius Al contrario Voy a tirar a Vinicius a la derecha Porque están atacando todo el rato por la derecha Eh... Es decir, están atacando por su izquierda Es decir, nuestra derecha Se pongo aquí a Vinicius A ver si, no sé Recibe algún balón Se lo puede tirar a Falcao Marcamos un gol Y rebajamos el partido Porque madre mía El Barça nos está pasando por encima A ver si con los cambios, tío Frenamos un poco ahí la sangría De... De nuestra derecha Y... Y no sé, a ver si alguna contra, tío Podemos marcar el empate Ojo Vinicius con el Benazer El Benazer está Falcao ahí Está Falcao ahí Falcao que la tira afuera Hemos tenido el empate en este contraataque En este contraataque Espero... Espero que no nos lamentemos por haber fallado Ojo Falcao que estaba solo Pero toca con Vinicius que llegaba Y Vinicius por lo menos termina jugada, oye Estamos en el descuento Va a sacar Suasic Una falta que ha recibido Glick Y... Si no la liamos Si no la liamos No la liéis, por favor Estamos... En los cuartos y final de la Champions Menudo sufrimiento El Barça... Lo ha pasado por encima Es que... En la segunda parte... Si que verdad que no, eh En la segunda parte los cambios han servido Que hayamos retrasado... A uno de los delanteros Para jugar con 4-4-2 Y que hayamos retrasado un poco a los defensas Ha servido a muchísimos De hecho en la segunda parte no se si han llegado a tirar, eh No se si el Barça ha llegado a tirar en la segunda parte Sinceramente, eh Lo digo, no se ahora mismo Es tan simple como mirar las estadísticas del descanso Y las de ahora No se si han llegado a tirar Nosotros si, nosotros hemos llegado Hemos tenido un par de llegadas He hecho bien en colocar a Vinicius a la derecha Le han llegado algunos balones Y... Bueno, como digo, hemos frenado Hemos frenado clarísimamente por la derecha Vitinho ha acabado reventado Vitinho que está... Era lo que menos cansado estaba en la primera parte Ha acabado reventadísimo No ha tenido que cambiar Eh... También ha sacado Tielemans, ¿no? Un jugador ha sido un corte más defensivo Eh... Que Traoreo Que ahí per nacer Y... El Barça pues no ha podido El Barça no ha podido, tío La segunda parte pues no ha tenido tantas ocasiones En la segunda parte hemos controlado más Eh... El balón Y... Hemos frenado, como digo Las ocasiones del Barça Perdemos en casa No es un buen resultado Pero es suficiente para pasar, ¿vale? Es suficiente para pasar la eliminatoria Para estar en cuartos Nos hemos cargado el que seguramente es el mejor equipo De PES 2019 Y con el Mónaco, eh... Con el Mónaco, tiene mérito Vale, pues ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues... Ver el rival de cuartos ¿Qué rivales hay en cuartos? Pues tenemos a la Juve Tenemos al Ajax Manchester United Liverpool Real Madrid Atlético de Madrid Y Brujas Hay dos flojos Bastante flojos Brujas Y Ajax Y después hay gordos Equipos muy gordos La Juve, el United El Liverpool El Madrid Y el Atlético Es así No lo podemos resumir así Dos equipos flojos Ajax y... Y Brujas Y... Pues hay otros cinco equipos Que son bastante más... Más fuertes Oye, os imagináis que toca un Ajax Brujas Pasa uno de los dos a semis Nosotros... Por algún casual Pues pasamos contra el que nos toque Oye, podría molar Podría molar Pero no nos vamos a adelantar ¿Veis? No nos podemos adelantar a los acontecimientos Porque, ¿qué pasa? Que soñamos Con que nos toque uno fácil De entre los difíciles Y después enfrentarnos a uno de los que ganan entre Ajax y Brujas Y pasa que... No nos toque a uno fácil entre los difíciles Pasa que nos toca el Real Madrid Pasa que nos toca el Tricampeón de Europa Eh... Claro Es que soñamos y soñamos demasiado pronto No, no, nos ha tocado el Tricampeón de Europa Que a ver, tenemos que decir El Tricampeón de Europa No nos gana la fase de grupos ¿Vale? Así por comentar algo El Tricampeón de Europa No nos gana la fase de grupos Empatamos los dos partidos a cero ¿Qué pasaría si... Esos dos partidos de fase de grupos Se repitiesen En los cuartos de final? Pues pasaría que habría penaltis Y a penaltis pues es una lotería, la verdad Podríamos pasar Podrían pasar en Madrid A penaltis es una lotería Oye... Tenemos ahí... Tenemos ahí la posibilidad, oye Contra Madrid nos hemos enfrentado dos veces Y el Madrid no nos ha ganado Ninguna de las dos veces Es lo único así positivo que podemos sacar de esto ¿Qué vamos a hacer en el siguiente episodio? Porque el siguiente episodio es el final de temporada, ¿vale? El fin... Pero cien por cien, vamos El siguiente episodio es el final de temporada ¿Quiere decir qué? ¿Quiere decir qué? ¿Quiere decir qué? Eh... No, sinceramente no sé qué quiere decir Como hacemos dos partidos por episodio Quizá mañana, como es especial, ¿no? En el final de temporada del Barça hicimos... Hicimos tres partidos, ¿vale? En el final Pues quizá mañana hacemos tres Uno de cuartos Uno de semis Y uno de la final ¿Qué pasa si no pasamos de cuartos? Pues que serán dos Y será uno de cuartos contra el Madrid Y el otro será Eh... Una... Un partido de liga Quizá el último partido de liga Pues no lo sé Eso ya lo veríamos ¿Vale? Pero... Creo que es... Creo que es lo que tenemos que hacer ¿Vale? Creo que es lo mejor que podemos hacer Vale, vamos a ver este partido Va a ser el último del episodio Sí... Va a ser el último del episodio Eh... Voy a poner a Jovetich Ya sabéis que Jovetich No me hace mucha gracia Ya sabéis que Jovetich Tiene una oferta para salir Y que va a salir Pero bueno... Sigue estando en el equipo Está bien para este partido Pues va a jugar Ostia, la Fon baja cinco puntos el espíritu, eh Si lo pongo por Suasic Ni de coña Es que ni de coña puedo poner a la Fon, tío La Fon La Fon tiene que tener oportunidades Tiene que tener oportunidades la Fon Vamos a saltar el partido contra el Olympique de Lyon Último del episodio Rival duro Y rival al que ganamos, tío Estamos en buena racha ahora, eh Estamos en buena racha Hemos cogido ya el espíritu Y ya, como digo, eh... Estamos en racha De hecho, creo que es la quinta victoria seguida en Liga Si no me equivoco Es la quinta victoria seguida en Liga Le hemos metido cinco al PSG Hemos eliminado al Barça en la Champions Hemos cogido velocidad, vale? Hemos cogido el ritmo Y así... Así llegaremos... Llegaremos bien Llegaremos alto Llegaremos alto Pero a la próxima temporada Ya en esta... Apenas tenemos tiempo Tenemos la Champions Tenemos la Champions, todavía estamos vivos, vale? Pero... Es complicado Es complicadísimo No, el Monaco no tiene equipo para ganar la Champions, ni mucho menos Pero bueno Hemos cogido el ritmo Hemos cogido el espíritu Y la próxima temporada os aseguro que va a ser... Bueno Vale? Algún título... Algún título ganaremos Espere Espere, aunque sea la copa Rota las negociaciones de Jovetich Mira... Mira que lo he dicho, eh Me habéis oído, verdad? Vamos a asegurar Lo voy a dejar en un 90 Pues toma Con un 90% Se rompe la negociación ¿Por qué? Konami ¿Por qué? ¿En serio? Había un 10% de que se rompiese, tío Un 10% Un 10% Había de que se rompiese Y se ha roto Cinco victorias seguidas Bueno, seguimos con el objetivo de alcanzar la final de la Champions Así que... En el próximo episodio Lo intentaremos Quiero que me dejéis en comentarios Que partido queréis en modo entrenador Si le he ido a la vuelta Eh... No, mejor no Mejor no me digáis nada Vamos a hacer la vuelta, no? Si... Si... En fin, lo vamos a dejar por aquí, vale? Espero que os haya gustado este episodio Si os ha gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!